Señor representante del Poder Legislativo del PT. Sí, muy buenos días a todas y todos. No sé si sería un punto, pero quiero expresar mi solidaridad con el consejero Castillo. Aquí se ha planteado con mucha razón que algunos funcionarios del INE son hostilizados cuando están haciendo su tarea en campo de verificación de eventos y cuantificar montos de gastos de campaña, y me parece que la respuesta que nada menos que un representante popular, una senadora de la República, hacia el consejero Castillo es inaceptable. Yo creo que este órgano debe tomar una decisión más allá de la solidaridad obligada que la respuesta totalmente gratuita, incorrecta, majadera, que está teniendo la senadora María del Carmen Tellez, hacia el consejero Castillo. De entrada, mi solidaridad y mi solicitud de que eso no quede solo en la solidaridad y que haya una decisión, se abra un proceso, no sé qué es lo conducente. Gracias. 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 Gracias.